Si sufres de mala circulación y problemas en el hígado, este es el mejor remedio para tratarlo. Te ayuda a estimular el funcionamiento del páncreas, ya que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Te ayuda a eliminar la mucosa en los bronquios, pulmones y garganta. Te ayuda a combatir la artritis. El zumo de aoyama es un gran alcalinizante para la sangre, debido a que contribuye a liberar el ácido úrico y mejora la circulación en todo el organismo. Bienvenidos a este video, así que comencemos. Quédate hasta el final del video para que así aprendas a preparar esta valiosa receta y aprendas a cómo consumirla y aprovechar todos sus beneficios. El zumo de aoyama también ayuda a quemar las arrugas. Solo aplícalo en el rostro, este refresca y devuelve todas las partes bonitas de tu piel, eliminando las arrugas. También ayuda a las personas que padecen apoplegia después de sufrir un infarto. Esta receta te ayuda a regular la presión arterial y evita la retención de líquidos. Por su alto contenido en carotenoides, mejora el funcionamiento de la retina según las funciones nutricionales. El modo de preparación es muy fácil, vamos a proceder con la preparación. Antes de continuar, dime desde qué país ves nuestros videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para Raizel Jiménez desde México y también para Isaac León González desde México, Cuernavaca, Morelos. Gracias por ver nuestros videos. No olviden compartir con todos sus amigos. Utilizaremos 100 gramos de ullama con toda la cáscara. Ahora la cortaremos en pequeños trozos. Ahora vamos a agregar los trozos a la licuadora y exprimiremos un limón. Este licuado contribuye a buen estado de la retina de los ojos, de la piel, el sistema nervioso y digestivo. La medicina natural la recomienda para corregir la ceguera nocturna. Agregamos también 300 mililitros de agua. Licuaremos bien estos ingredientes. Los beneficios de la calabaza cruda o ullama con limón en general contribuyen especialmente al buen estado de la piel, de los ojos y del sistema digestivo. Procederemos a colar bien. Si no estás padeciendo de problemas de azúcar en la sangre, puedes endulzarlo con una cucharada de miel de abeja. El modo de uso es de la siguiente manera. Un vaso en ayuna lo vas a utilizar de 2 a 3 veces por semana durante 15 días. Esta receta se debe de tomar de inmediato en ayunas para que no pierda sus beneficios y propiedades. Así es como que eres de potente remedio natural que todos deben de poner en práctica para depurar el organismo. Un saludo especial para mi gente bonita de todos los países Colombia, México, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Uruguay, Chile, Honduras, Argentina. Gracias por ver todos nuestros videos. No olvides compartir con todos tus amigos y familias. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga grandemente. Gracias por ver el video.